Todeco, árbol para gatos A veces compras cosas por el dibujo y luego te decepcionan. Pero desde luego este árbol para mis dos gatitos es una auténtica pasada. Fue muy fácil de montar. Y queda una estructura grande, robusta, segura y con altura. Los pelos de los gatos se quitan con facilidad, y el tacto es suave y aterciopelado, y la relación calidad-precio me dejó entusiasmada. Mis gatitos tardaron un poco en estrenar el árbol con solo dos meses les veía con un poco de recelo. Pero ahora después de 15 días. Suben, bajan, duermen, se afilan las uñas se lo pasan pipa. Recomendado. Feandrea árbol para gatos Estoy más que contenta con este árbol rascador. Como ya se ha dicho aquí está muy estable. Tengo dos gatos, uno de 5 kilos y el otro de 7 kilos, y los dos pueden subir al mismo tiempo, y casi no se mueve nada. A uno de los gatos le encanta el árbol, y sus sitios favoritos son el sitio más arriba, y la casita. Al otro no le gusta tanto, pero también ha pasado tiempo durmiendo en las plataformas bajas del árbol, y creo que sobre todo evita el árbol ahora. Porque al otro gato le gusta tanto y siempre está allí jugando o durmiendo, así que el gato más viejito se está buscando sitios más tranquilos. El gato de 5 kilos, en la que le gusta más el árbol, está usando todos los sitios del árbol, y pasa mucho tiempo jugando con las pelotitas arriba, y también con sus propios juguetes subiendo y bajando el árbol como un loco. El único sitio en donde no ha dormido todavía es la maca, pero la usó mucho para jugar. Estupendo. Trix y poste rascador para gatos. Tengo un gato enorme de 12 kilos, y aguata los meneos perfectamente. Pensaba que lo tiraría, pero no. Muy sorprendido con la estabilidad, y sobre todo con el tamaño del palo. Es grandecito y así el gato se puede enganchar y estirar a gusto. Lo único que no me gusta es el tejido de la base, ya que ese tejido acaba, haciendo pelusas y se enganchan los pelos del gato. No obstante he de decir que los he tenido con el mismo tejido que a las dos semanas ya se caía a cachos. Pero este tiene mejor calidad, está aguantando muy bien y todavía está entero. Ya hace meses que lo compré. Al menos en mi unidad, ha venido muy bien acabado. La tela bien pegada completamente y la cuerda también. Muy buena compra. La tela bien pegada completamente y la cuerda también.